En el caso de tortura, que están en una carpeta subexpediente para hacer las denuncias despectivas. Se han hecho algunas denuncias, sin embargo, y yo también quiero denunciar, la actitud mediocre de la defensora del pueblo, sin duda ha dejado mucho que desear para el pueblo. Esa señora no solo demostró su incompetencia, sino su nivel de conocimiento de los problemas de la población y la poca vocación que tiene de asumir el cargo y la responsabilidad que ya hoy tiene. Diciendo que es que hay dos tipos de tortura, diciendo que es que hay una tortura para obtener... Mira, un pellizco, un pellizco a un estudiante, a los que están detenidos, es una clara señal de abuso y de tortura. Pero nuestros compañeros, los 26 casos que tenemos, no solo han sido víctimas, uno por ejemplo, de la punta de un fusil insertada en el recto, no sé si este pueblo o esa señora entiende lo que le estoy hablando, sino que además han sido víctimas de electrocuciones, de golpizas, los envuelven con almohadas o con... No recuerdo un nombre, para darle golpizas y que no les salgan almohadas. Esa es la Venezuela que hoy tenemos... ¿Cómo prueban eso ustedes? Y ese es el papel de los cuerpos... ¿Cómo prueban eso ustedes? Los testimonios, los testimonios de nuestros hermanos, para mala suerte del gobierno, que hoy hay un pueblo que está convencido de nuestros compañeros que fueron torturados, perdieron el miedo. Ahí están los testimonios, ahí están las carpetas. Este gobierno, esa fiscal, esa defensora del pueblo, a nosotros no nos van a aceptar la denuncia, porque ellas no son representantes del Estado. Ellas hablan como voceras del partido de gobierno. El jefe del Core 5 en Altamira anunciando que había detenido un centro de acopio donde tenían instrumentos de protesta, que no eran estudiantiles. Mire, el gobierno ha tratado de montar toda una paraferrenaria discursiva, institucional, para deslegitimar nuestra protesta. Nuestra protesta es justa, porque nuestra protesta es por las luchas sociales de este pueblo. ¿Hasta dónde van? Nuestra lucha es por la crisis económica. Nuestra lucha es por la paz y por la unidad, por la reconciliación nacional, por recuperar las instituciones... ¿Ustedes sienten que han tenido algún efecto? Sí, por supuesto que hemos tenido... ¿Cuál, por ejemplo, es principal? Primera, concienciación del pueblo de Venezuela de que en este país hay una crisis. Ocho de cada diez venezolanos, 80% de la población, hoy sabe que hay una crisis y que este movimiento estudiantil, como otros sectores, están en las calles exigiendo la resolución de nuestros problemas. Lo segundo, este gobierno no lo dijo, pero ellos no han querido avivar las victorias que han sido nuestras. ¿Por qué metieron presos a los cinco funcionarios del SEBIN, que fueron los que mataron a Juancho y a Basile, y no lo dijeron en cadena nacional? Porque no quieren reconocer que tras nuestras presiones, aquí hay funcionarios presos. ¿Por qué no le dicen al país que hoy las calles no son de este gobierno, son de este pueblo? Son del pueblo venezolano que está en las calles, con su derecho legítimo a la protesta, a avanzar en la resolución de nuestros conflictos. Pero tú cuando hay una mancha de un lado, ves otra del otro lado. Sí, pero cuando tú ves una mancha... ¿Cuál es la diferencia? O sea, cuando tú ves una mancha de un lado, tú ves cuánta gente hay allí, convocada con semanas de anterioridad y con todos los recursos del Estado, que en vez de gastarlos en nuestros problemas, los gastan en una marcha. ¿Y cuántos van? Ellos han hablado, no, es que los sectores populares no están en sus marchas. Aquí los barrios no han bajado, ha dicho este gobierno tratando de deslegitimar. Bueno, señor, nosotros tenemos en esas marchas todos los sectores de la sociedad, porque esto tampoco, así como no es un conflicto entre chavistas y no chavistas, tampoco es un conflicto entre los ricos y los pobres. Hay gente de los estratos A, gente de los estratos B, gente de los estratos D y E, profesionales, bachilleres, amas de casa, carpinteros. Mire, nosotros hemos tenido el respaldo de sectores del oficialismo, individualidades que se pronuncian a favor de la protesta. Individuales que se pronuncian a este lado. Ahora, ¿quién tiene las calles hoy? ¿Las tiene este pueblo o las tiene el gobierno? Estudiantes chavistas, ¿qué te dicen? Estudiantes chavistas se han respaldado con nosotros. Mire, estudiantes, estudiantes no profesionales del chavismo, trabajadores que uno conoce, que estaban identificados con Maduro y que hoy no lo están porque saben que este gobierno ha sido inepto, ha sido inútil, ha sido corrupto y ha sido represor. Pero nosotros, o este movimiento estudiantil, siempre luchará del lado de las causas más justas, más nobles y más legítimas. ¿Los recursos de ustedes? ¿Quién se los suministra para protestar? Esa es la otra. El gobierno tratando de deslegitimarnos, ha dicho que nosotros somos agentes del imperio. Sí, hacía. Ni tengo nadie buscando plata en ningún lado. Porque yo ni tengo visa, ni he ido para Estados Unidos nunca. Y aquí nosotros hemos trabajado con las colaboraciones de este pueblo. Siempre lo digo, además, siempre, Juan, ¿qué les podemos ayudar? ¿Qué les podemos dar? Mire, Gettorin, ¿verdad? Tela blanca, la pintura o agua. Y este pueblo nos ha respaldado maravillosamente. Nosotros vamos a seguir en esta lucha. Nosotros vamos a seguir en las calles. Porque entendimos que las calles no solo es el escenario para las exigencias de nuestras protestas y nuestros derechos fundamentales. ¿Hasta dónde quieren ir ustedes? ¿Ustedes creen que el gobierno renuncie, por ejemplo? Mira, nosotros queremos una Venezuela de paz. Una Venezuela donde el gobierno se dedique a resolver el problema de los venezolanos. Una Venezuela de instituciones sólidas que se aboquen a los servicios de este pueblo. Una economía fuerte que promueva las condiciones y las oportunidades para que este país avance. Que nuestros hermanos no tengan que hacer más cola. Que nuestros abuelos no tengan que pagar trabajo por sus medicamentos. Una Venezuela con universidades de primera. Donde haya acceso gratuito a la educación en todos sus niveles. ¿Tú has hecho mucha cola para comprar comida? Mire, yo he hecho cola para comprar comida. He hecho cola para sacarme el pasaporte. He hecho cola para sacarme la cédula. He hecho cola para meterme en una lista de espera. A ver si nosotros podemos conseguir... ¿Cómo se llaman las cuestiones? En el Ministerio de Interior y Justicia, vale. Hemos hecho las colas para ver si nos pueden meter a nosotros en la universidad los programas de seguridad para los estudiantes. Yo lo escuché en estos días. Pero ¿hasta dónde van ustedes? Yo quiero saber hasta dónde van ustedes. Mire. Ustedes quieren que renuncie Maduro. Mire, señor Carlos. Ustedes quieren que renuncie el gobierno. ¿Qué quieren que pase? ¿Cómo quieren que ustedes les enfrenten que haya ese diálogo, ese reencuentro nacional? El papel de este movimiento estudiantil. ¿Te va a dar un minuto a...? Frente a cualquier gobierno, es exigir derechos y calidad de vida. ¿Cómo qué? Si es Maduro, si es Chávez, si es el que sea. Este movimiento estudiantil desde 1928 está en la calle exigiendo. Ahora, yo lo escuché. La generación de 28. Si Maduro no puede resolverle los problemas a los venezolanos, pues que le dé paso a uno que lo resuelva. Ahora, nuestro problema, el del movimiento estudiantil, no es llegar al poder. Nuestro problema es exigirle a un gobierno ineficiente, a un gobierno corrupto, a un gobierno represor, que le dé calidad de vida, garantice la vida y la seguridad de todo este país. Gracias. Gracias. Gracias.